Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La palabra Quechua. En español significa la mano de mortero, esfera de piedra para moler o machacar especias. Por ejemplo... Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.ginantin.com.